Bueno, estamos acá con Panchito Ortega para Somos Vélez. Bueno, Pancho, ¿cómo estás viendo el presente de Vélez? 2019 que casi no te tocó jugar acá por todo lo que pasaste en la selección. ¿Esperás tener una chance más acá en Vélez o estás confiado ahí en la selección tranquilo? No, obviamente quiero jugar acá. Lo que yo no haya jugado también es parte de mérito de Brian, que tuvo un buen torneo también. Y nada, lo tuvo bien ganado y nada, tendré que pelear el puesto este año. A ver si puedo sumar minutos y jugar en el primer equipo. Bueno, pero jugar en la selección no es poco. Y no, obviamente no es poco, pero como te dije, también no fue porque haya ido a la selección. Pero también tuve la suerte de sumar minutos con la selección y es también importante. Pancho, ¿qué significa para ustedes que Gabriel haya decidido continuar al frente del equipo? Se nota la gana que tiene. Gabriel se siente muy comprometido con el grupo, todo el tiempo pensando en qué puede ayudarnos a nosotros, qué puede mejorar el sistema, qué puede mejorar uno por uno. Y nosotros nos sentimos muy cómodos con la forma y el trabajo de él también. ¿Entendiste la decisión de los dirigentes de no prestar jugadores a los Panamericanos a raíz de que los otros equipos decidieron lo mismo? Y Vélez fue uno de los pocos equipos que tenía en tu caso al Mono y a Nincos jugadores titulares consolidados del plantel. Entendiste la...